¡Hey! ¿Qué tal mis hermanos? Aquí Antorcha Campesina desde la Cámara Federal de Diputados. ¡Uh! No, desde la tierra del rey poeta Nezahualcoyo, tu servidor José Ángel Martínez, aquí el doctor Guitarras, mi hermano. Bueno, mira, contentos la verdad porque tenemos este Fender Jazz Bass Meme, hecho en México, del año 97, mi hermano, mira, hermoso, suena precioso. Vamos a ir revisando y te va a encantar, vas a ver. Mira, primeramente su brazo, ¿no? Tenemos un brazo que está perfecto en la curvatura, que está riquísimo en todo sentido. Tienen trastado nuevo, tienen estos trastes tipo vintage, muy precisos, delgaditos. A los jazzistas les encanta, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. Otra de las cosas características que tiene padre es que no tiene los puntos de referencia en esta parte, así los tiene en la parte de arriba, para que tú los cheques, para que entonces le da ese como, como, no como frentes, pero sí como para tocar jazz, ¿no? Padrote. Y aquí su, es el decal original, no se le hizo movimiento. Alguien aquí, no sé, algún malinchista, le quitó el made in México. Yo le iba a poner un decal, pero, o sea, la mala hora decidí dejárselo así. Este, sí está rezanado, está lisito todo, muy padre. Vale. Sus afinadores, mira, de placa grande, este, muy padres, la verdad, no se desafinan. Afinan al revés, estos me los vendió el buen Dimas. Excelente producto, ¿eh? Excelente producto. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Que agarra una, una, una acción bajísima, muy padre. Y el detalle más padre del bar... Aquí me hubieras pasado el trampito, pero bueno. Pero bueno. El detalle más padre de este es que tiene poliuretano, pero abajo, arriba del poliuretano, yo le puse una capa de nitrocelulosa catalizada. Entonces todo esto nació porque cuando vino mi hermano Pablo Enríquez, te mando un abrazo mi hermano, excelente bajista. Entonces trajo su espectro. Entonces a mí me decían que los brazos con puro poliuretano, que con el sudor se le embarraba y que era algo desagradable, ¿no? Que los odiaba. Entonces, este, que si hay un material, yo checándole. La nitrocelulosa está muy padre como tal, pero sola en la agresión química cualquier solvente se lo lleva. Entonces a ver qué pasó. Bueno, ya conseguí la catalizada, pero seguía siendo un material suave. Entonces yo no quería que me pasara como los G&L, ¿no? O algunos. O como algunos Squares que de repente ya con la agresión física, con el frotamiento, se empezaba a asomar la madera. Entonces ya con la capa de poliuretano abajo y con esta arriba, entonces queda esa textura muy padre, muy rica, que es así como porosa, como lo traen los Music Man, como lo trae el espectro de Pablo, pero con el poliuretano abajo. Entonces, ¿qué va a hacer? Que si en determinado momento te lo llevas, pues bueno, viene el poliuretano abajo. Yo espero que no se vaya tan fácil, o sea, debe de durar, ¿no? Y si no, pues tú vienes aquí con el Dr. Guitarras y le ponemos más. ¡Ja! Bueno, entonces ya el brazo, ¿no? Fíjate, el color muy padre en verde turquesa o green surf, como le quieran decir, ¿no? Muy padre. Su pícaro, el white pearl, ¿sí? Ya medio viejito, como que dan unos tintes amarillos muy padres, ¿no? Como vintage. Y mira, lo que me encanta es que trae sus humbockers Dimarcio. No sé si se alcanza a leer. Aquí dicen Dimarcio y Dimarcio. Padrísimas, de verdad. Suenan hermoso. Ahorita las vas a checar. Su puente culo sucio. Perdón, perdón, mi hermano. El badass. Badass. No se vayan a ofender. Y, bueno, y lo padre también es que tenemos una configuración en sus potenciómetros de push-pull. Entonces, puedes configurar las humbockers porque estas son humbockers de doble embobinado. Entonces, lo podemos poner en serio, paralelo en cada una de las pastillas. Entonces, nos va a dar unas opciones, la verdad, muy padres. Vamos a empezar. A ver qué te parece. Entonces, mira, ahí yo lo tengo en la pastilla del puente con tono muerto en serie. Entonces, le vamos subiendo el tono. Fíjate nada más que que agudos, ¿no? Y abrimos baño. Sus cuerdas rotosado. 105-45, perdón, la Cerniball, la Sky, la Sticky. Un suavecitas, muy padre. Entonces, ahí está. Ahora le vamos a poner la pastilla del puente en tono muerto, perdón, del brazo, en tono muerto. La verdad es un placer tocarlo, está. No es ese tono que lo matas y que suena bien sordo, ¿no? Le vamos a dar ahora, le vamos a abrir a la mitad el tono. A ver cómo le va saliendo la garrita. Ahí está. A ver, le abrimos todo el tono. Muy padre. Ahora las dos pastillas, tono muerto. tono a la mitad. Y tono abierto. Fíjate, nada más que acudos, tampa, es ese bajo de los acudos. Te voy a explicar por qué. ¿No? Y, entonces, tenemos, para empezar, lo tengo blindado, ¿no? En todas las cavidades tiene cobre. Entonces, lo hace, lo hace muy silencioso, muy padre. Tiene su capacitor Orange Drop y los potenciómetros son de 500 kilómetros, los tres. Entonces, está saliendo todo el sonido. La resistencia que ofrece es poca, ¿no? Entonces, ahora mira, lo que tiene padre es lo que te comentaba. Entonces, le vamos a poner ahora los push pull afuera para que cheques cómo suena con la, en la configuración de paralelo. Entonces, tenemos un sonido con menos punch, pero con un agudo muy cristalino y una referencia en los medios muy padre. Entonces, hay quien no le gusta, ¿no? Porque dicen, es que sabes que lo siento. Pero por eso, para eso tú le das al amplificador. puedes, eso es lo padre que tiene el G&L, ¿no? Que aquí desde el mismo bajo con el pre le pones más graves. Pero bueno, eso lo puedes hacer con el amp. Pero chequate nada más estos agudos, ¿no? aquí tenemos la pastilla del puente y le matamos el tolo y fíjate que padre. Me encanta este sonido. Entonces, solamente te lo va a dar los bajos que tienen esta configuración para los humbockers que en paralelo y le matas el tono y ve nada más que padre. Entonces ahora le vamos a dar con la pastilla del brazo tono abierto. Tono a la mitad. Tono muerto. Fíjate nada más que padre. Ahora las dos. Tono abierto. Ahora, puedes hacer combinaciones, ¿no? ¿Qué tal si ponemos la pastilla del brazo en paralelo y la otra más bien en serie y la otra en paralelo, ¿no? Entonces nos da un sonido que domina la del perdón, que domina la del puente. Igual, te puedes mover el tono donde quieras. ¿Ve que padre? O al revés, ¿no? Ponemos la del puente en paralelo y ya está en serie. Entonces ahora va a dominar la del brazo. ¿Ve que padre? Y pues bueno, ya todas las combinaciones que tú le quieras dar, ¿no? Ya nada más que padre, ¿no? Es un color bien llegado en poliuretano, eso sí, el cuerpo. Fíjate que es un, ya sabemos que es de lo que dicen el alder, el aliso, la madera del cuerpo y este, y sí, 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 sí es pesado, ¿no? Para sus veintitantos años de los primeros que sacó, no de los primeros, pero sí los primeros años de la fábrica de encenado. O sea, aquí estamos a la orden, mi hermano. Te mando un abrazo, este, ya sabes, si quieres ahí en la página del doctor guitarras, www.doctorguitarras.com o ahí en el Facebook también como Doctor Guitarras o ahí en el perfil de tu servidor, José Miguel Martínez Guerrero. Te mando un abrazo, mi hermano. ¡Gracias!